Perdón por no haber llenado la sed de tu expectativa Perdón por no haber llenado la sed de tu expectativa Hoy que a tu casa auditiva entré sin ser avisado Sé que seré sancionado por los jueces del sonido Por haberte detenido y coger sin ser ladrón Unas gotas de atención del cántaro de tu oído Gracias y llegue a todos un abrazo fuerte de este guajero minareño Gracias y llegue a todos un abrazo fuerte de este guajero minareño No hay tan tiempo de haber venido El mundo, el mundo, el mundo, el mundo Que en tu casa al sol de la veinticuante Ese es tan mío Que me diga al final del río Porque dijo el viñadero No siga a los pocos Y ahora que resujete mi hermano Que diga que el mal insano Que el hombre toque en tu choza Se abrirá como una rosa de harina sobre tu mar Y con gente que ya está Que así lo odio Que talidad Y es hacia todos unестно Quehu, desde hoy Ocho a los pocos Que ¿s procure la cosa? Monsejo el Señor ¡Gracias! 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 también. Anábalas que me rende tu corazón sincero. 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 Cocinado con la leña de la orilla de tus bienes. Esa pan es donde vienes hecho para improvisar. Que lo pongas a cantar y luego partido en cuatro lo riegue por el teatro sin quitarlo del hogar. Ahí comenzó el estrés. Ahí comenzó el estrés. Ahí lo volvió el estrés. Ahí lo volvió el estrés. Lo volvió el estrés. Lo volvió el estrés. Lo volvió el estrés. Yo ahora lo voy a regalar y con el síndrome del lenguaje. Porque yo sé que el paisaje se podría molestar. Llegó el estrés. Con el ámbito que le he empezado. Con el ámbito que le va a pasar. Una bandeja de libertad. No, no. Y ya está. El ámbito que le hagas mucho al menos el poder de cañón del hombre. Ahí lo veí. Lo vió el estrés. A ver, a ver. Porque no te hace bien, pero a tuve. Me gusta muy como su mano abajo del sol caliente Y se pasa por la frente los pañuelos de la nube Qué fácil puedo contigo llegar a todos los climas Tus rimas, tus rimas y me aparecen copas de brigo Tus rimas por el costigo de la mejor poesía Porque tú, tú, don García, porque el cielo es el que túne Rompese el cifre que une a la noche con el de día Yo he creado que los días son imágenes de los horizontes Brumado como un cifrón pericinando poesía ¡Ana, Manda! ¡Ana, Manda! ¡Ana, Manda! ¡Ana, Manda! ¡Ana, Manda! Y con esta voz de la hora tengo que reconocer Que eso era un hueco de ayer frente a la cumbre de ahora Tú decimas una brota con el más sabio color Donde el sol esclina borro y la brisa cantadora Tú eres lo que con que muera de lujos la canturría Traes para la poesía porque los ojos te alaben Las perlas que no le caben en el vientre a la maría El vientre a la maría me dejó de repasar Para preguntarle al mar donde el agua estaba fría Hace jarra donde el agua estaba fría He ganado a tu compañía que ha robado en una puntada Y se te ha besado el mar, que no presta tanto brillo, puedo compartir el frío mi cansancio de cañada. Tu décima es como un vino erecto, como un titán, que ni rayos ni huracán lo han quitado el camino. Frente al aire para tu vino muestra todos sus matices, y con los blancos valvices del día cuando despunta, mientras alzaba en la punta, esconde más las raíces. Frente al aire para tu vino muestra todos sus matices, y con los blancos valvices del día cuando despunta, esconde más las raíces. Para que salen las penas igual que las dos le dicen. Frente al aire para tu vino muestra todos sus matices, y con los blancos valvices del día cuando despunta, esconde más las raíces. Frente al aire para tu vino muestra todos sus matices, y con los blancos valvices del día cuando despunta, esconde más las raíces. Frente al aire para tu vino muestra todos sus matices, y con los blancos valvices del día cuando despunta, esconde más las raíces. Frente al aire para tu vino muestra todos sus matices, y con los blancos valvices del día cuando despunta, esconde más las raíces. Frente al aire para tu vino muestra todos sus matices, y con los blancos valvices del día cuando despunta, esconde más las raíces. Frente al aire para tu vino muestra todos sus matices, y con los blancos valvices del día cuando despunta, esconde más las raíces. Frente al aire para tu vino muestra todos sus matices, y con los blancos valvices del día cuando despunta, esconde más las raíces. Frente al aire para tu vino muestra todos sus matices, y con los blancos valvices del día cuando despunta, esconde más las raíces 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 del día cuando desp ¡Aquí te hace falta! ¡Porque si ha pulado, estás todo en delirio, si apura! ¡Y nadie en el rato no lo dejó en su recorrido! ¡Y nadie en el rato no lo dejó en su recorrido! ¡Aquí hay unos que se van los que hagan la poesía! ¡Mía y de punto vencía, yo sé que se quedarán! ¡Nosotros somos un pan de miel con la luz hasta el centro! ¡Y cierto es sólo un encuentro de la poesía alta! ¡Los que se van, no se falta que se queden aquí adentro! ¡Los que se van, no se falta! ¡Los que se van, no se falta! ¡Los que se van, no se falta! del fuego si no hay volcán. No me hagas que los dos están para oír una ironía. Y no saben, esa ley de allá donde nace la guerra, empieza a echarse la tierra y pago a la poesía. En nosotros la ironía matadora del lenguaje se vistió como un traje y se volvió poesía. Tú y yo hasta la canturía siempre vamos a soñar y dejamos en el mar todos los muques enterrados los cuchillos afilados que no tenemos que usar. Aquí yo no vine a usar los cuchillos matadores. Yo nací para usar flores, no nací para matar. Nadie me puede obligar a soñar mi poesía. Tengo ya filosofía en la caduja, mi abuela, aunque la escuchen ahora y me aplaudan otro día. Tú y yo vamos a acudir las manos en una escena, no tenemos que la vena de algún semejante herir. Tú y yo podemos partir del mundo cada furgor. Usamos en una flor los pétalos y el pistilo y no manchamos el cuino del cuchillo matador. No te vayas a obligar, güey, a la guerra injusta. No me vayas a obligar, güey, a la guerra injusta. Tú sabes que no me gusta el motivo de balada. Yo no vengo a ser un mundo de locura para adelante. Si lo que vienen a echarte cuando grite la mirada Es porque no tienen nada bueno para regalarte Yo soy doble de la vacuna, mi navaja más sencilla Se volvió la jeringuilla con que hoy pongo la vacuna Salí a rescatar la luna de Pablo y de nada vivir Por eso es que junto a ti, frente a quien vio mi presencia Vamos a matar la ausencia que nos separó de aquí Para mí no fue la ausencia que vino Dicen que la transparencia se murió de lejanía Y que con la dejación del corazón de Pacheco Le hizo la revisión del hueco para ver si te veía Se juntaron en mi piel la piel de mi bienvenida Junta con la despedida marca de Rafael Tú y yo para este nivel llegamos a la canturía Estás en la tierra mía donde fuiste bienvenido Sin embargo yo no he ido a Matanza todavía No me sientas niño, que ahora junta mi regreso Tendré que llevarle el precio que llevarte no has podido. No permitas que el envío fabrica un mío en tu idea. Que para que tuyo sea el otro un amor que no muere, Matancha siempre te quiere, por muy gusto que te vean. Yo llegué a Matanza un día de colombia y de papadote Cuando aquello me huido en la sonrisa de mi hija Le sacudí a la bahía y a tarde en una ola Le busqué una caracola con la locura concharrada Y se me hizo cierto el ala del sombrero de la sola Matanza siempre te dijo que su amor de tierra prieta Te quiere como poeta y te cuida como un hijo A mi demonio aloncillo te cuido las esperanzas Por eso es que en este cuarto donde cantando me ves Yo soy hijo de los tres, los tres en el mismo parto A veces en un reparto de sombras enciendo mi luna Si soy en esta tribuna donde crecí muchas veces Uno que nació de jueces y tiene una sola con una Y a veces subes al cielo para dormir en la luna Y a veces subes al cielo para dormir en la luna Y a veces subes al cielo para dormir en la luna Y a veces subes al cielo para dormir en la luna Y a veces subes al cielo para dormir en la luna Y a veces subes al cielo para dormir en la luna Y a veces subes al cielo para dormir en la luna Y a veces subes al cielo para dormir en la luna Y a veces subes al cielo para dormir en la luna ¡Vamos a darlo y no, todavía está grabando! ¡Jubines, me cae un marido, el que vea en esa escena, que aquí la décima buena no puede ser la favorita! ¡Yani! ¡Echo ya la cadena! ¡No voy a ir para la calle! ¡Vamos como García, a despertar el planeta que tienes en la gaveta, sepultado todavía! ¡Deja que la piel del día empiecen a tener más viento! ¡Y que por los golpes cruentos de la entusión, de la nostalgia! ¡Y que por los golpes cruentos de la nostalgia y de el paso, los todos los entusiasmo, lo que le pagó así es esto! ¡Vamos como Buena! No, 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 no. No me lleves a ese ambiente donde casi abre la llameta. El culo de mi puerta todo será diferente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Presa! 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 ¡Gracias! 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 Es lo mejor del mundo. Cuida eso. ¡Qué aplauso! Me gusta y lo siento diferente ¡Hav Prepado! ¡Gracias! 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 Yo sé que quiere la gente que lo acabe con mi nombre. Yo sé que quiere la gente que lo acabe con mi nombre para luego verte a un hombre en un mundo diferente. Yo sé que quiere la gente que lo acabe con mi nombre. Ni aunque vuelva fuego al palo, entonces canta tu sueño y que te aplaudan a mí. Pero aquí donde hay un río con el agua que me asombre, ni yo acabo con tu nombre, ni tú acabas con el mío. Ellos vienen algoídos, humildes de la cultura, porque quieren con ternura escuchar los alemanes del fuego de dos volcanes que tienen la misma altura. ¡Oh! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Adiós! 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 En el mundo. No sé qué gusta, compañero, la gente que vivió, para que fuente a la voz del tiempo y grueso muera. Pero aquellos que se han perdido tanto para mi poesía. No sé qué gusta, compañero, la gente que vivió, la gente que vivió, la gente que vivió, la gente que vivió, la gente que vivió. Conmigo podrán mover, sin ejes, esa es la meta. Te has sido tanto poeta, aunque mi tiempo me robes, que por donde te jodores yo te pondré una molestad. Y yo entiendo que tú me miras, que ahora es que me saluda, y que yo jamás con dudas y con intrigas me miras. Que jamás de encima de la gira, la molesta superestad. Y aunque piensen que haces mal lo que me piden estruendo, puedes seguirme queriendo. Porque yo te quiero igual. Tú sabes que yo te admiro, que me estiro en tus tendones, siempre que con los pulmones de tu décima respiro. Tú sabes cuánto me estiro a buscar tus esperanzas, si eres en las montananzas de este lenguaje. Inmortal, la aurícula principal del corazón de matanzas. La aurícula principal del corazón de matanzas. Son desierto e intuida, los mandadores de esperanzas. Yo el más grande de matar, santito, el más grande de Cuba. Si no me asume al Brasil, me pedí. Porque, por ejemplo, viva todo el mundo, el orgullo de cantar al lado tuyo y acércame un poco a mí. Yo soy cada que camina en el camino azul de un sueño, un rojillo final yo me haga estar viviendo en cuines, a un lón de otros torrequines, flores y malva canasta, y aunque ahora me hizo sin hasta bandera al porvenir, ser tu amigo y confinir en cuines, a mí te vas a dar. A ver, a ver, en poco, la cámara. A ver, Andrea, que todo va a que su bien tiene algo de suerte. Cuando no eres fíjame, ya un rojo como mi teorío, naciste al final del río y a ver en el de Cuba el sueño. ¿Cuál es más grande que el sueño que en el pecho te ha sembrado? ¿Cuál es más grande que el sueño que en el pecho te ha sembrado? ¿Cuál es más grande que el sueño que en el pecho te ha sembrado? ¿Cuál es más grande que el sueño que en el pecho te ha sembrado? ¿Cuál es más grande que el sueño que en el pecho te ha sembrado? ¿Cuál es más grande que el sueño que en el pecho te ha sembrado? ¿Cuál es más grande que el sueño que en el pecho te ha sembrado? ¿Cuál es más grande que el sueño que en el pecho te ha sembrado? ¿Cuál es más grande que el sueño que en el pecho te ha sembrado? ¿Cuál es más grande que el sueño que en el pecho te ha sembrado? ¿Cuál es más grande que el sueño que en el pecho te ha sembrado? ¿Cuál es más grande que el sueño que en el pecho te ha sembrado? ¿Cuál es más grande que el sueño que en el pecho te ha sembrado? ¿Cuál es la DUA que en el pecho te aquellos que en el pecho te ha sembrado? Vamos a partir en todo en arriba como García Vamos a partir en todo en arriba como García Para que la alcanía lo vea en su avión Nos vamos ya con la boca reventada de cruceros Y a los predios matanceros Voy a llevarle la gloria De que cantasen la historia de estos domingos